Y así fue, por unos precisos instantes de su muerte, el tigre estuvo en paz, después, después se dio la vuelta y poco a poco fue consciente de sí mismo y de dónde estaba, estaba de pie, ¿cómo podía estar de pie? ¿Era vida después de la muerte? ¿Estaba en el paraíso? En ese caso, se parecía mucho al cuartel general de Almolín, no solo eso, sino que Almolín estaba presente, de hecho, le vigilaba y le observaba con una mirada inescrutable, ¿estoy vivo? Las manos de Altair fueron hacia donde habían dirigido el cuchillo de su estómago, esperaba encontrar un agujero irregular y notar la sangre húmeda, pero no había nada, no había herida ni sangre, aunque lo había visto, no lo había sentido, había sentido ese dolor, ¿o no? Pero vi cómo me apuñalabas, dijo, sentí el brazo de la muerte, Almolín le respondió con una expresión insolidable, viste lo que yo quería que vieras, y luego dormiste el sueño del muerto, el útero, despertaste y volviste a nacer, Altair retiró la niebla de su mente, ¿con qué fin? ¿Recuerdas, Altair, por qué luchan los asesinos? Aun tratando de readaptarse, contestó, la paz por encima de todo, sí, por encima de todo, no basta con acabar con la violencia que un hombre comete sobre otro, también se refiere a la paz interior, no puedes tener una sin la otra, así se ha dicho, Almolín llegó con la cabeza, y se le ruborizaron de nuevo las mejillas al levantar la voz, pues sí, pero tú, hijo mío, no has encontrado tu paz interior, se manifieste de varios modos alarmantes, eres arrogante y demasiado seguro de ti mismo, te falta autocontrol y sabiduría, entonces, ¿qué vas a hacer de mí? Debería matarte por el dolor que nos has traído, Malik cree que es justo para entregar tu vida a cambio de la de su hermano. Almolín hizo una pausa para dejar que Altair comprendiera toda la importancia del momento, pero sería una pérdida de mi tiempo y de tus aptitudes, Altair se permitió relajarse un poco más, le iban a perdonar la vida, se podría redimir. Te han quitado tus pertenencias, continuó Almolín, también tu rango, vuelves a ser un novicio, un niño, como cuando te uniste a la orden, te estoy ofreciendo la oportunidad de arreglarlo para que te ganes tu vuelta a la hermandad. Por supuesto, supongo que tenéis algo planeado, primero debes demostrarme que te acuerdas de cómo ser un asesino, un auténtico asesino, dijo Almolín. ¿Queréis que mate a alguien? Preguntó Altair, aunque sabía que su castigo sería más riguroso. No, aún no, al menos. Por ahora tan solo tendrás que ser un estudiante otra vez. No hay necesidad, soy un maestro asesino. Eras un maestro asesino. Otros le siguieron la pista a tus objetivos, pero ya no. A partir de ahora, le seguirás tú mismo. Si es eso lo que queréis, lo es. Pues decidme lo que tengo que hacer. Aquí tengo una lista. Nueve hombres la adornan. Nueve hombres que tienen que morir. Son portadores de la plaga, amigos de la guerra. Su poder e influencia corrompen el país y aseguran que continúan las cruzadas. Los encontrarás, los matarás. Al hacerlo, sembrarás la semilla de la paz, tanto para la región como para ti mismo. De ese modo, puede que logres redimirte. Altaí respiró hondo. Aquello podía hacerlo. Quería, necesitaba hacerlo. Nueve vidas a cambio de la vida. Dijo detenidamente. Almualín sonrió. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde empiezo? Dirígete a Damasco. Busca un comerciante del mercado negro llamado Tamir. Que él sea el primero en caer. Almualín se acercó a la jaula de palomas mensajeras. Cogió una y la colocó con cuidado en su mano abuecada. Asegúrate de visitar la oficina de asesinos cuando llegues. Enviaré un pájaro para que informe a Rafik de tu llegada. Habla con él. Verás que tiene mucho que ofrecer. Abrió la mano y el pájaro le desapareció por la ventana, como si se extinguiera. Si creéis que es lo mejor, dijo Altaí. Lo creo. Además, no puedes empezar tu misión sin su consentimiento. Altaí torció el gesto. ¿Qué tonterías son estas? No necesito su permiso. Es una pérdida de tiempo. Es el precio que pagas por los errores que has cometido, dijo bruscamente el maestro. Ahora no respondes solo ante mí, sino ante toda la hermandad. Que así sea, aceptó Altaí tras una pausa lo bastante larga para transmitir su desagrado. Ve entonces, dijo Almolín. Demuestra que aún no te hemos perdido. Hizo una pausa y luego cogió algo debajo de su escritorio que le entregó a Altaí. Ten, dijo. Con mucho gusto, Altaí cogió su hoja, torciendo la abrazadera de su muñeca para soltarla por encima de su meñique. Compró el mecanismo y se sintió otra vez como un asesino.